El viceministro de Seguridad, Ibor Pity, reiteró el mensaje de disculpa tras lo ocurrido durante las protestas en la Asamblea, donde un periodista fue aprendido cuando realizaba la cobertura. Una protesta que no terminó bien, incluso con la detención de un periodista. Están diciendo que hubo abuso policial, ¿qué opinión le merece? Bueno, el mensaje por parte del Ministerio de Seguridad es reiterar nuestra disculpa a todo el sector de periodistas, especialmente también al periodista que estuvo en incidentes, y recalcar nuestra posición de fuerza del Ministerio de Seguridad, que somos respetuosos del Estado de Derecho, igualmente somos respetuosos de los procedimientos por los cuales debemos regirnos todos los panameños. ¿Cómo se justifica la presencia de Senafron en esta manifestación? Fuerza pública, en sentido de que la fuerza pública está anuenta a ser llamada en cualquier momento a apoyar cualquier situación a nivel nacional. ¿Hubo esa limitación de funciones por parte del director de la policía? Es un tema que realmente no tenemos tanto en investigación. El director de la Estrella dice que el presidente había ordenado la liberación del periodista, sin embargo la policía no lo hizo y el periodista fue citado el día de hoy. Estoy consciente de la situación, eso sí, porque de todas maneras recuerden que donde hay un evento en el cual hubo aprehensión, hay un procedimiento a seguir. El procedimiento a seguir más que nada sin llevarlo a revisarlo médicamente, hay que hacer un informe y después posteriormente se lleva al juez de paz. El juez de paz entonces es el que dictamina cuantos los pasos a hacer. Entonces prácticamente como lo dije al principio, somos respetuosos los procedimientos del Estado de Derecho y esa es la forma de conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!